Enzo Expósito es el PR de la Aruba Fashion Week, además es presentador y conductor de televisión con una amplia y larga trayectoria en el campo periodístico de entretenimiento y de gente famosa, los Fashion Weeks. Y de verdad Enzo, hemos disfrutado todos estos días de la Aruba Fashion Week y con un excelente anfitrión como Ángel León, como tu persona y todo tu equipo que te acompaña. Bueno, esto no es posible solamente gracias a una sola persona, tú la acabas muy bien de decir, es gracias a todo un equipo y no solamente a los que dan la cara al frente, sino a los que están detrás que hacen posible que todas y cada una de las 15 pasarelas que conforman esta segunda edición de la Aruba Fashion Week queden a la perfección y que los diseñadores salgan con ese placer de haber sentido que está plasmado todo al detalle. Aquí participan varios países. En esta segunda edición hemos tenido la oportunidad de recibir a gente de España, como es el caso de Agatha Ruiz de la Prada, tenemos a siete diseñadores de Venezuela que son Joe Aguirre, también está Olga Bolaños, en este segundo día que tuvimos el día de hoy la oportunidad de disfrutar del Swim Sunset, son cinco marcas y diseñadores de Venezuela que están conformados por Perla Negra, Fadi Castro, Raisha Prianti, Yeka Swimwear y Masterpiece. Y el último día vamos a tener la oportunidad de disfrutar de Joe Aguirre, también con una propuesta diferente, además de dos marcas de Brasil, tenemos de Colombia y por supuesto también de nuestra Isla Feliz de Aruba. ¿Qué más quieres decir a toda América Latina de Aruba Fashion Week? Que esta es una isla maravillosa que siempre nos recibe con los brazos abiertos por algo se llama One Happy Island o se hace llamar la Isla Feliz porque brota por todas partes esa buena vibra, esa felicidad y esta es una oportunidad no solamente para poder disfrutar de la moda, sino también para que conozcan a través de esta plataforma, el turismo, su hotelería, su comida, su cultura y sobre todo también una maravillosa estadía en unas instalaciones de primera que nos ofrecen estos tres Top Resorts que nos han esponsoreado en esta oportunidad, como el Aruba Marriott Stellaris, también el Renaissance Aruba y el Ruiz Carton que es una belleza. ¡Gracias!